¡Hola, queridos alumnos de Cuarto! En este capítulo vamos a abordar la segunda etapa de la Guerra Fría. La segunda etapa de la Guerra Fría va desde la coexistencia pacífica a la crisis de los misiles, es decir, desde 1953 a 1962. Tras la Guerra de Corea, se entra en una fase de estabilización debido a varias cuestiones. Una de ellas es el equilibrio de fuerza entre los dos bloques como consecuencia del empate atómico, ya que la URSS contará, al igual que Estados Unidos, con armas atómicas. Por otra parte, comienza a gestarse la filosofía favorable al desarme, en parte porque se están dando cuenta de que la economía del armamento frena el desarrollo en otros campos de la economía. También se produce un relevo de personalidades. En 1953 muere Stalin, sucediéndole Nikita Khrushchev. Al año siguiente, Truman además es sustituido por Eisenhower, más moderado que Truman en cuanto a las relaciones con el otro bloque. No obstante, vamos a encontrar que se producen nuevos conflictos. En primer lugar, la crisis húngara de 1956. Los húngaros, integrados en el bloque comunista, quisieron democratizar su régimen. El ejército húngaro se unió a los manifestantes y la protesta pasó a ser una revolución. Entonces, Hungría pidió salir del pacto de Varsovia y proclamarse país neutral. Pero lo impidieron los tanques soviéticos. Occidente no ayudó a los húngaros. A continuación, vamos a estudiar la crisis de Oriente Medio. En 1956, Estados Unidos niega a Egipto a su presidente Nasser créditos para financiar la presa de Asón. El objetivo de la política americana era presionar al gobierno egipcio para que rompiera su neutralidad entre los dos bloques a favor de Estados Unidos. Nasser solicitó entonces la ayuda de la Unión Soviética y además nacionalizó el canal de Suez. El canal de Suez había sido administrado hasta entonces por una compañía en manos de accionistas franceses e ingleses mayoritariamente. Francia, Gran Bretaña e Israel fueron los países más afectados por la nacionalización, por lo que se pronunciaron en contra y celebraron una conferencia en Londres sin la asistencia de Egipto. Decidieron usar la fuerza contra Egipto. La ONU va a intervenir entonces adoptando las siguientes resoluciones. Reconocer la soberanía egipcia sobre el canal, reconocer la libertad de tránsito por el canal y establecer un procedimiento de arbitraje entre los países afectados de manera que todos queden compensados. O sea, que todo el mundo quede contento. Francia y Gran Bretaña no aceptan las medidas de la ONU y se preparan para intervenir militarmente. O sea, otra guerra. Israel se les adelanta y el 29 de octubre invade Egipto. Enseguida intervienen ingleses y franceses. Los judíos ocupan el Sinaí y las tropas anglo-francesas el canal. Interviene entonces la Unión Soviética amenazando con el apoyo militar a Egipto e incluso con la utilización de la fuerza nuclear, si es preciso. Otra vez se ponen al borde del abismo. A su vez, los Estados Unidos anuncian que también intervendrán, pero pronto cambian de actitud por otra de disuasión para que los ejércitos se retiren de la zona. Como consecuencia, cesan las hostilidades y se llega al equilibrio. Las potencias europeas se retiran y la nacionalización se consolida. Esta crisis tiene una repercusión importante en el contexto internacional ya que supone una gran pérdida de prestigio para las potencias europeas, quedando totalmente demostrado el papel rector de las dos superpotencias, que son Estados Unidos y la URSS. Por otra parte, se pone de relieve una cierta incipiente fuerza del tercer mundo. En el aspecto del enfrentamiento árabe-israelí, es esta la única crisis en que los árabes quedan en una situación de ventaja frente a sus contrincantes. Por cierto, el conflicto árabe-israelí lo estudiaremos largo y tendido más adelante. Otro acontecimiento importante de esta etapa fue la construcción del Muro de Berlín, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1961. Y es que tras la constitución de las dos Alemanias, Berlín había quedado dividido en dos sectores. El occidental, que pertenecía a la República Federal de Alemania, y el oriental, que era la capital de la República Democrática Alemana. Entre ambas zonas existían grandes diferencias. En el sector capitalista, la gente gozaba de un mejor nivel de vida y de un sistema de libertades. Entonces, mucha gente que vivía en el sector oriental se trasladaba al sector occidental. Para evitar esto, se construyó un muro que rodeaba toda la parte de Berlín correspondiente al bloque occidental. Porque Berlín, si os fijáis en el mapa, estaba situado en el bloque soviético y, por tanto, estaba rodeado por este. La URSS quería que el Berlín Oriental quedara unido a la RDA o convertido en zona internacional bajo el control de la ONU. Pero Estados Unidos se negó. En respuesta, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, los soviéticos levantaron un muro para cerrar el acceso del Berlín, este al Berlín o este. El telón de acero se hacía en este momento visible, palpable, era un muro. Se hacía realidad. Argumentaron este hecho egrimiendo que debían cerrar la entrada a espías y saboteadores desde la zona occidental a la zona comunista. Se pretendía cerrar la salida de Ciudadanos del Este hacia la zona occidental. Este muro estuvo levantado durante 30 años. Su destrucción en 1989 fue un momento histórico que simbolizó el principio del fin de la Guerra Fría. Las siguientes diapositivas están relacionadas con la Stasi o el Ministerio de Seguridad del Estado. Era un órgano de inteligencia de la RDA que surgió en 1950 y se disolvió en 1990, meses después de la caída del muro de Berlín. Fue la máquina más sofisticada de vigilancia y represión puesta en marcha por una dictadura en la historia. Sobre este tema os recomiendo una película que se llama La vida de los otros. Es buenísima. A continuación vamos a ver un discurso que se llama Ich bin ein Berliner. Quiere decir en alemán Yo soy berlinés. Y fue pronunciado por Kennedy en una visita a Berlín. Este discurso fue pronunciado por Kennedy el 26 de junio de 1963 en Berlín Occidental con motivo del decimoquinto aniversario del bloqueo de Berlín impuesto por la Unión Soviética con el consecuente levantamiento del muro de Berlín en agosto de 1961. Indicando la solidaridad hacia los habitantes de Berlín. Se trata de uno de los discursos más famosos de la historia y de los más famosos de la vida de Kennedy que fue poco después asesinado, desgraciadamente. Aquí le enseño este verano en el muro de Berlín. Hoy en día lo encontraréis adornado por graffiti. Algunos muy chulos. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas. No sólo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de dos millones y medio de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa que en pocas horas y para sorpresa de muchos levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable hecha de losas de más de 3 metros y medio de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en Tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba grabada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de tres décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. no se venía Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Y antes de despedirme de la historia del muro de Berlín Quería hablar brevemente de Peter Flexta Que es este joven que con 18 años Intentó huir a la parte occidental de Berlín Con un amigo suyo, su amigo, si llegó al destino Pero él fue herido en la cadera Y quedó desangrado, murió desangrado poco después Porque no lo socorrió nadie Cayó de la zona este y no lo socorrió nadie Nino Bravo compuso esta canción que estamos escuchando Dedicada a esta primera víctima del muro En Berlín se le han dedicado muchos memoriales Como por ejemplo esa cruz La escultura que hemos visto anteriormente Y esta columna donde pone Él solo quería la libertad También es digna de mención esta foto Que es la más famosa de la Guerra Fría En ella podemos ver a Schumann Un soldado fronterizo Que estaba asaltando la alambrada De Pua durante la construcción del muro de Berlín Para huir desde la Alemania Oriental Hacia la Alemania Ocidental Este chico tuvo más suerte que el anterior que hemos visto Sí sobrevivió Y fue sorprendido por la cámara de un fotógrafo muy bueno Que se llamaba Petter Leibing Era un fotógrafo alemán Y fue muy conocido por esta fotografía Que ganó incluso algún premio Recibió el premio a la mejor fotografía de 1961 Del Overseas Press Club A continuación vamos a hablar de la crisis cubana En USA Es decir Estados Unidos La reelección de Eisenhower Eliminó el ala derecha de los republicanos Violentos anticomunistas En 1959 Se produce una nueva crisis Debida a la revolución cubana Cuba desde la guerra de 1898 Que recordaréis y espero Que fue cuando España Pierde sus últimas colonias Que fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas Una guerra que España mantiene con Estados Unidos A causa del hundimiento de un barco Hundimiento que era un accidente No había sido causado por España Pero que Estados Unidos lo utiliza Como excusa, como casus belli para la guerra Para declararle la guerra a España Cuba desde este momento Había pasado a depender de Estados Unidos Y en 1952 se establecía un gobierno cubano Pero bajo el patrocinio de los estadounidenses Cuba en realidad era una colonia de Estados Unidos Frente a esta situación Se alzó un movimiento revolucionario Liderado por Fidel Castro Un liberal que desembocó en socialistas Por medio de la lucha guerrillera Logró derribar el gobierno de Batista E implantó un régimen socialista Los Estados Unidos Intentaron a su vez Acabar con el nuevo régimen cubano Pero sin lograrlo Y entonces se produce La crisis de los misiles En el año 61 Estados Unidos propicia la invasión de Cuba Por exiliados anticastristas Entrenados en Estados Unidos Se produce un desembarco en Bahía de Cochino La CIA dirige a la operación Pero la invasión fracasa Aunque a pesar de todo En prevención La URSS instala en Cuba Rampas lanzamisiles Apuntando directamente Hacia ciudades norteamericanas Descubierto el montaje En octubre de 1962 Por los norteamericanos Estos toman la decisión De bloquear la isla Interceptando el paso De todo barco Con material estratégico Hacia ella Los rusos Interrumpen la operación Y hacen volver a los barcos La crisis hizo vivir Momentos al borde de la guerra Se ha considerado La crisis de los misiles Como la última gran crisis De la guerra fría Por cierto No sé si sois conscientes De lo que se parecía Batista El dictador que había Anterior a Fidel Castro A Boris Aguirre Es increíble el parecido Bueno y con esto Y un bizcocho Acabamos este capítulo Hasta el siguiente Donde continuaremos La guerra fría Chao Tschüss Bye bye Chau Chau Chau